Deben ser respetados. Maíz hace parte del pacto histórico y Maíz dio luego un aval. Lo curioso es que el día de ayer se dijo que el aval que había dado Maíz a Nicolás Toro fue a Faso. Allí hay un delito electoral y ese delito electoral tiene consecuencias. No sé si aparezcan en el curso de esta semana, pero seguramente en el proceso posterior a la elección va a haber denuncias respecto al delito electoral de doble militante. Y eso genera una inseguridad en el proceso electoral, en la administración y una pérdida para el municipio de Pasto, si eso es cierto. Además, hay muchas denuncias en el sentido, y yo digo que mucha gente recopió que el Partido Liberal, que pretendía tomarse el pacto histórico, usó los colores, usó los militantes, usó la simbología del pacto histórico en una campaña del Partido Liberal. Y eso es un delito electoral. A futuro eso genera una inestabilidad jurídica, una inestabilidad administrativa, una inestabilidad política al municipio de Pasto. No, no hay, es una organización independiente, no tiene que ver con el pacto histórico, a él no le regula la alianza. Por el contrario, él ha apoyado de manera independiente otros candidatos, pero en el caso específico del Partido Liberal, que es el que avala a Nicolás Toro, y el Partido AICO, el movimiento alianza, el movimiento maíz, perdón, el movimiento maíz ha generado una inseguridad jurídica, porque ellos, por un lado, firmaron el acta de coaval, que permitía, no nos la entregaban a nosotros, sino que la trasladaban a la registraduría. Y por otro lado, también avaló o coavaló a Nicolás Toro, y ahí hay un delito electoral que el Consejo Nacional Electoral tiene que decidir lucidar.